Hola. Bienvenidos, voy a explicar, cómo abrir siempre Edge en modo imprivate. No robo más tiempo, voy al grano. En el buscador de Windows busca Microsoft Edge. Botón derecho del ratón para abrir la ubicación del archivo. Botón derecho sobre el acceso al navegador Edge. Elegimos propiedades. En la ventana que se abre, en el campo destino hay que añadir lo que yo voy a poner, fijaros. Imprivate. Le damos aplicar. Luego aceptar. Y a partir de ahora siempre iniciará por defecto el modo private cada vez que entremos al navegador de Microsoft. Un saludo y buen día.